Seguimos en esta semana de Pascua y llegó el Domingo de Resurrección. ¿Saben? La muerte no lo pudo retener a Jesús. Él resucitó de entre los muertos. Y eso transformó la historia. Cuando Él resucitó, no resucitó para volver a ser el mismo que era, sino que por haberse humillado hasta la muerte, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo. Él quedó sentado a la diestra del Padre. Y de allí vino a mostrarse a sus discípulos. ¿Saben? La resurrección de Cristo es algo muy, muy poderoso. Primero, porque afecta a nuestras vidas. Segundo, porque Él tomó todo aquello de lo que se había despojado para venir como siervo. La Biblia nos habla de que Jesús resucitado fue vestido en majestad y sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué produce en nosotros? Dice la Biblia, pues hemos muerto los que aceptamos a Cristo en el mundo espiritual y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Cuando bautizamos a las personas y las sumergimos en agua, personas que creen, no hablo de los bebés, cuando una persona grande dice, yo decido ser cristiano, lo bautizamos, lo sumergimos en el agua y es como que los sepultamos con Cristo, es un simbolismo. Dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, el bautismo tiene un objetivo, es decir, yo también en el mundo espiritual morí con Cristo y resucito para una vida nueva. Y en la eternidad dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Quiere decir que cuando nosotros tengamos que irnos de este mundo, nosotros, a diferencia de los que van a esperar su juicio final para ir al infierno, nosotros vamos a seguir vivos en el paraíso y en el momento en que el Señor va a venir, nuestros cuerpos serán resucitados, sin defectos, los mismos pero sin defectos. Y nos vamos a encontrar con Él y vamos a volver con Él para reinar aquí en la tierra. Entonces, esa resurrección nos da esperanza de vida. Jesús dice, no se entristezca cuando alguien se muere como los que no tienen fe. Por supuesto que uno se entristece cuando pierde un ser querido, pero no como el que no tiene esperanza, sino que nosotros sabemos que si Él resucitó, usted y yo tenemos vida nueva, vida eterna. Los que creemos no estamos esperando morir para tener la vida eterna, sino que lo que estamos viviendo hoy ya es parte de la vida eterna, porque esto que estamos viviendo no se va a cortar. El día que morimos es un instante y seguimos en el paraíso con el Señor. Entonces, la resurrección hizo algo poderosísimo, que es activar la autoridad de Dios. Cuando Jesús se presentó resucitado a sus discípulos, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y ahora yo se las entrego a ustedes. Les doy poder para atar y para desatar. Lo que aten, hablando aquí en la tierra, yo lo voy a desatar en el mundo espiritual. Lo que aten, aquí en la tierra, yo lo voy a atar en el mundo espiritual. Entonces, ¿pero eso qué significa? ¿Qué autoridad es esa? Le doy un ejemplo. Un espíritu de pobreza viene y lo está persiguiendo, o de enfermedad o de lo que sea. Y viene y lo está agobiando y usted se para y dice, diablo, yo te ato en el nombre de Jesucristo. Lo dije con mi boca y mi boca no asusta a ningún demonio, pero declaré en el nombre de Jesús lo que puede suceder. ¿Y saben qué pasa? Dios mismo dice, o él ató en lo natural, yo lo ato en lo sobrenatural y ese demonio es atado y deja de tocarme. Porque se cumplió la palabra, tengo la autoridad del mundo espiritual en mi boca aquí en la tierra. Lo segundo, el poder de la resurrección activó la plenitud del poder de Dios en aquellos que creen. Entonces, por eso suceden milagros, por eso aquí en las reuniones oramos por enfermos y se sanan. Hicimos en un parque hace unos días y una mujer que tenía un cáncer de estómago que le salía por el costado de la camisa, así se cubría, estando allí vio que desapareció, le quedó la camisa toda suelta, pasó al frente a decir que ese cáncer por el cual la habían desahuciado ya no la internaron más, la mandaron a su casa diciendo no hay salvación para usted. Ese día desapareció el cáncer, desaparecieron los dolores, desapareció su debilidad, subió caminando sola a la plataforma a declarar que ella había sido sanada. Eso es el poder de la resurrección. Y el día que nos vayamos de acá, si eres alguien que confía en Dios y crees en el Señor, cuando abras tus ojos dirás ¿cómo logré estar acá? ¿qué pasó? El poder de la resurrección activó mediante la fe que puedas vivir lo sobrenatural en la tierra y la plenitud de la vida eterna en el cielo. Cristo venció a la muerte, por eso vos y yo no tenemos que tener temor a nada porque Él es el Señor de la vida. La palabra dice que Él participó en carne para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que el diablo ya fue destruido y no te puede tocar. El poder de la resurrección nos muestra no solamente que viviremos para siempre los que creemos, sino que Dios estará con nosotros dándonos vida abundante el resto de nuestros días en la tierra y el resto de la eternidad disfrutando allá en el cielo. Pero la clave y lo que marca la diferencia es que hayas creído en Él y que hayas declarado que creíste en Él. ¿Realmente crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Te animás a creer que Él es el Hijo de Dios y que realmente vino a la tierra a morir? Si vos lo crees, más allá de cualquier religión tenés que declararlo y entonces tu nombre será anotado en el Libro de la Vida. Te propongo algo. Te guío en una oración en la que puedas declararle a Dios que crees en Él y que recibís la obra que Él hizo. Por favor, repetí conmigo. Señor Jesucristo, yo sé que eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra y moriste voluntariamente por todos mis errores, mis pecados, mis fallas, mis culpas. Por eso hoy quiero decir públicamente, Señor Jesús, te quiero decir públicamente que creo en Ti, que he sido un pecador, que soy un pecador y te pido que perdones todas mis faltas, todos mis errores, todos mis pecados, que te lleves todas mis culpas hoy. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal y quiero tener vida abundante. Siga repitiendo así. Y quiero tener vida abundante. Señor Jesús, te entrego mi vida para que me des tu vida abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo por esa decisión, te bendigo por esa oración. En la Biblia Dios te va a enseñar muchas cosas. Acércate a personas que han tenido la misma fe que vos tenés y prepárate a disfrutar la vida abundante en Jesucristo. Que Dios te bendiga.